Hola, un saludo muy especial para todos los seguidores de Entre Motores. ¿Quieres hacer parte de la comunidad Mazda Colautos? Conoce sus novedades, lanzamientos y conviértete en un experto Mazda. Bienvenidos. El arte de trabajar para que las personas cumplan un sueño. Cuando conduces un vehículo Mazda, sentirás nuestra pasión y compromiso con la creación de vehículos con alma. Somos Colautos, una empresa comprometida, dedicada a la comercialización de vehículos Mazda en las ciudades de Almanizales de Armenia. Con una labor de servicio donde nos preocupamos por el más mínimo detalle a la hora que requieras de nuestros servicios. Trabajamos incansablemente por transmitir vida e identidad a nuestros diseños para otorgarle alma a nuestros vehículos. Queremos que cuando conduzcas un Mazda, observe sus reflejos cambiantes que atrapan la luz y transmiten velocidad, gracia y poder. Evoque sentimientos como los que genera apreciar la belleza de una obra de arte. Trabajamos incansablemente para mejorar y continuar posicionándonos como una de las principales compañías del país. Cada vez estudiamos más nuestros diseños, pensamos en el bienestar de nuestros clientes y en perfeccionar nuestro servicio. Entregamos lo mejor para nuestra familia Colautos, quienes fortalecen en cada momento un legado de arte, potencia y vanguardia. En Colautos siempre tienes un espacio para compartir cada uno de nuestros vehículos, visitar nuestros talleres autorizados, donde encontrarás todos los servicios de mantenimiento y reparación que tu Mazda necesita, con personal altamente calificado para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Colautos, tu elección más segura. Conocimos el estilo de vida de Jason Arváez, el con orgullo nos enseñó su Honda Civic. Hola gente de Intremotores, mi nombre es Jason Arváez, quiero que conozcan un poco más de mi Honda Civic. El carro lo tengo hace aproximadamente nueve meses. Ya hace años vengo tratando de construir un proyecto, siempre fue el carro de mis sueños, pero poco a poco he ido escalando y hasta que pude conseguir lo que era original, era lo que más buscaba del carro, comprarlo original. En este momento el carro yo lo compré totalmente original, el carro en este momento tiene un intake en carbono, tiene marca T1R, Tienen un Hedder Skunk 2 Alfa Series, Tiene una tubería de 2.75 pulgadas marca NVIDIA y tiene instalada una Ondata. Tiene en este momento, hace poco le montamos los Coilovers D2. Hasta el momento solo he podido correr en Trepadores Villamaría, en Trepadores Villamaría ocupamos el segundo puesto. En Manizales hay mucha competitividad, hay carros que andan demasiado, hay gente que tiene demasiada experiencia y esa es la idea, ir sumando entre varias carreras más experiencia para luego tener un buen proyecto. Pues primero que todo, para mi concepto, este carro es perfecto, es demasiado fino, para mí es perfecto en cuanto a lo que uno busca, en los carros que es rendimiento o lo de las carreras, es demasiado fino, aguanta el trajín que usted le ponga, el carro naturalmente para ser aspirado viene con una potencia excelente y aparte las modificaciones que uno le va haciendo va aumentando demasiada potencia en el motor. La idea es invitarlos a todos a que sigan en la página Entre Motores y de que sigan apoyando el automovilismo, que es un deporte que pronto lo han hecho un poco a un lado, pero la idea es que nos sigamos apoyando entre nosotros y aumentar cada vez más esta pasión por los carros. Entre Motores Entre Motores Entre Motores Entre Motores Entre Motores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia Gixxer de Suzuki sigue creciendo. La muestra de esto es la nueva moto que entra a competir en el segmento de las cuarto de litro, la Gixxer 250. Esta nueva motocicleta cuenta con un motor de un solo cilindro de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aceite 4 tiempos. Cuenta con una carga de cambio de 6 velocidades. Tiene suspensión telescópica en la parte delantera y un amortiguador monobloque ajustable en la parte trasera. En cuanto al sistema de frenos, monta discos ABS en ambas ruedas. Estéticamente viene con un nuevo estilo y presenta un diseño deportivo con algunos elementos afilados. El asiento de dos plazas añade una naturaleza deportiva a la moto. Dentro de los diferentes atributos encontramos una farola con iluminación LED, exhausto de doble salida, rines en aleación con una nueva estructura, llantas pisteras y un tablero de instrumentos digital con información adicional. Sebastián Pérez trae su Honda Civic, un motor que considera tener personalidad y poder. El asiento de dos plazas añade una naturaleza deportiva a la moto. El asiento de dos plazas añade una naturaleza deportiva a la moto. Y recuerden, si desean que les hablemos de alguna moto o vehículo en particular, escríbanos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Adriana Vega, nos vemos el próximo sábado aquí en más Entremotor.